la situación económica del club. Lo escuchamos en directo. Bueno, hay que decir que uno de los ejercicios que se ha probado, el de la pasada temporada, quizá es un ejercicio que pone de manifiesto precisamente lo que el efecto de la pandemia y del COVID puede o ha arrastrado a los clubes de fútbol. El ejercicio se cerró con dos millones y medio de pérdidas, un poco más de dos millones y medio, concretamente 2.6. Y, obviamente, pues todo ello ha habido una serie de factores que han influido en esas pérdidas. La primera de ellas, como es bien sabido, es que, bueno, por arrastrar la situación de la pandemia, el club realizó una ampliación de capital en el anterior año, lo que nos permitió celebrar o tener un resultado en pérdida gracias a esa ampliación de capital sin que perjudicásemos, sino al contrario, beneficiando el patrimonio de la sociedad. Pero sí es cierto que en ese presupuesto, siguiendo un poco las indicaciones que en aquel momento nos instaban las administraciones del fútbol, pues se pronosticó que iba a ser un año de 50% de COVID, ¿no? Es decir, que a partir de enero íbamos a recuperar la actividad habitual. Desafortunadamente eso no fue así y ello conllevó que la temporada pues tuvo que reorientarse de tal manera que al final toda la temporada fue una temporada de pandemia, toda fue una temporada de COVID y, obviamente, pues eso incrementó las pérdidas que bien sabíamos con anterioridad que el club iba a tener que soportar. La gran ventaja, bueno, pues que se hizo un ejercicio de responsabilidad antes de empezar esa temporada y ese ejercicio de responsabilidad lo que conllevó es que, pese a la situación de la pandemia, hemos intentado que patrimonialmente el club no se debilite, ¿no? Y yo creo que esa es la, bueno, pues la gran ventaja que hemos tenido por haber hecho ese ejercicio de responsabilidad con la ampliación de capital antes de conocer cuál iba a ser el impacto del COVID, que, bueno, como habéis podido comprobar que fue un impacto bastante profundo. Bueno, la deuda también se redujo porque dentro de esa ampliación de capital hubo 3 millones de euros que, bueno, pues que se cuantificaron, en este caso en acciones a través del propietario, lo que hizo reducir la deuda que principalmente el club la tiene con la propiedad. Yo aquí no quiero incluir el capítulo de algunos pagos que hay dentro del ámbito deportivo, que están obviamente en calendario y que se vienen cumpliendo habitualmente, como se ha cumplido con el concurso y con otra serie de compromisos, pero hoy en día sí que la deuda con terceros, que es la deuda que a mí me gusta hablar, pues es una deuda prácticamente significativa. Es decir, más allá de, obviamente, la deuda que ha financiado el propietario, pero, bueno, esa deuda está en unas condiciones que yo creo que son mucho más beneficiosas que la que podría tener el mercado y que en ese caso es de alrededor de unos semillas de euros. Entonces, bueno, qué duda cabe que de los 16 que nos encontramos a esa situación que tenemos ahora, en la que la deuda con terceros se ha reducido prácticamente a una deuda corriente y residual, nos permite poder afrontar el futuro con tranquilidad y con optimismo. Sí, la cifra… A ver, es que la deuda la componemos de varias formas. Ahora mismo la deuda que es con el propietario, pues está en torno a los semillas de euros o algo más de los semillas de euros. Claro, se ha reducido porque, como comentaba con anterioridad, parte de la ampliación de capital ha sido que tres millones de euros ha sido capitalizar parte de la deuda del propietario para dar al club más solidez patrimonial. Es decir, el plan que seguimos teniendo, obviamente, es el de tener una entidad sin deuda, pero a nosotros prácticamente la deuda que ha financiado el propietario no nos preocupa. Para nosotros esa no es una deuda con la que tenemos que pelear o tenemos que reducir en el día a día. Obviamente, sí que es cierto que esa deuda la tiene la entidad, pero la tiene también el propietario y el propietario puede, obviamente, ir en función de los intereses de la entidad, ir planificando y ir trabajando en esa deuda. Lo que sí era más preocupante, obviamente, es la deuda que teníamos con terceros, la deuda concursal. Son deudas mucho más acuciantes, que dependen, obviamente, de la negociación con un tercero. Y ya digo que esas deudas prácticamente a día de hoy son residuales. No son ni significativas, ni preocupantes, ni nos hacen tener que tener un plan de contención, porque ese plan ya se puso en conocimiento y todos los acreedores que eran no concursales también se llegó a una serie de acuerdos y convenios de pago que a día de hoy se han cumplido escrupulosamente, lo que quiere decir que el club va en esa vía de conseguir deuda cero con terceros, que era el objetivo que nos marcamos. Y, obviamente, para alcanzar esa deuda cero con terceros, la financiación de la deuda por parte del propietario ha sido una parte fundamental. Sin esa financiación del propietario que ha permitido que la deuda con terceros se reduzca, asumiendola él, y la tengamos en unas condiciones más ventajosas del mercado, pues sería prácticamente imposible tener ese objetivo de tener deuda cero con terceros. El concurso se han pagado todos y cada uno de los pagos. Obviamente, ahora tiene que haber la posterior notificación al juzgado y que se cierre el capítulo definitivamente, pero ya más de cuestiones de carácter administrativo. Todo lo que se refiere a los pagos se han realizado y a día de hoy no tenemos pendiente ningún pago a ninguno de los acreedores que tenían deuda concursal. Seguimos escuchando aquí a Víctor Varela. Si oyen este silencio es porque le están formulando una pregunta. Por supuesto. Al final, somos plenamente conscientes que esto es un club de fútbol y, como ya he comentado en alguna que otra ocasión, pues, obviamente, un descenso deportivo siempre supone un prevés en los planes que puede tener la entidad. Pero nosotros tenemos que trabajar, obviamente, para volver a tener un proyecto deportivo ilusionante que nos lleve a donde venimos aquí porque no hemos cambiado ni un ápice nuestra idea y nuestra concepción de lo que queremos que sea el Albacete Balompié. Pero, como tú bien dices, el lastre económico muchas veces condiciona muchísimo todas y cada una de las decisiones que tienes que tomar. Después de este primer ciclo en el que hemos conseguido, gracias a la estancia en fútbol profesional, el reducir la deuda y, gracias a la financiación del propietario, el tenerla controlada, la deuda a largo plazo y, ya digo, en unas condiciones muy ventajosas, eso nos va a permitir, obviamente, poder emplear todos y cada uno de los recursos de la entidad en lo deportivo para intentar crecer deportivamente y volver al fútbol profesional. ¿Saben el vicepresidente del Albacete y consejero delegado del club que está haciendo el balance? No, la diferencia a día de hoy es abismal en lo que se refiere a ingresos. Sí es cierto que esta temporada está siendo una temporada atípica porque es el primer ejercicio de esta nueva competición, la primera red. Yo creo que todos hemos sido conscientes de que deportivamente es una categoría que está bastante por encima de la anterior categoría de segunda B como la conocíamos. Bueno, no solo por que ya no hay una limitación geográfica en los rivales, sino porque yo creo que los rivales tienen más entidad. La apuesta de todos ellos es bastante más decidida por intentar conseguir el fútbol profesional y luego la han convertido en muy atractiva poniendo una plaza que da el ascenso directo sin tener que pasar por esos periodos. Eso hace que obviamente en los próximos meses vamos a ver cómo todos los equipos, nuestros rivales, al igual que va a ocurrir con nosotros, busquemos el intentar reforzarnos para tener las máximas garantías de poder optar a esas posiciones. Pero sí que es cierto que hay una diferencia todavía muy importante. Yo creo que con el paso del tiempo esta categoría va a ser mucho más atractiva económicamente, pero qué duda cabe que en este primer ejercicio, cuando se acaba de cerrar su primer contrato de televisión, cuando todavía hay soportes que se quieren comercializar de forma conjunta, y cuando esto no ha hecho más que empezar todavía no es tan sumamente atractiva. La diferencia de televisión, hablamos de más de 5 millones de euros, la diferencia entre lo que se recibe en fútbol profesional y lo que se puede recibir en esta categoría. Y digo 5 por no decir 6, podrían ser 6. Víctor Varela, ya saben, compareciendo en la sala de prensa del Carlos Belmonte, el vicepresidente y consejero delegado del Albacete. Puede ser una categoría en la que puedas recibir... Pues sí, puede ser una categoría donde dejes de recibir muchos millones de euros de ingresos. No te podría concretar exactamente ahora mismo si son 6, 7, pero sí, no andas desencaminado en absoluto. Es decir, hay que tener en cuenta también que para un club como el Albacete Balompié, que quiere intentar mantener una estructura mínima en esta categoría, que tiene que mantener una instalación como la ciudad deportiva y eso conlleva tener una estructura mínima de trabajadores, que tiene un estadio como el Carlos Belmonte que tiene que mantener. Obviamente supone que el presupuesto tenga que ser más elevado que el que pueda tener otro club en esta categoría. Hay equipos que tienen mucho menos recursos y eso les conlleva tener mucho menos gasto. Pero para un club como este, obviamente si queremos mantener una estructura profesional, conlleva de realizar una inversión que en esta categoría obviamente va a ser deficitaria. Yo creo que eso lo hemos dicho desde el primer momento. Es una categoría que para un club como el Albacete obviamente es deficitaria. Sí queremos mantener unos estándares mínimos de profesionalidad en el día a día y una estructura que sea acorde a lo que yo creo que requiere esta ciudad, este club y la historia del Albacete Balompié. Pues se ha incorporado usted tarde algunos de los titulares que está dejando Víctor Varela, que la deuda del Albacete Balompié está controlada y que principalmente... Nosotros tenemos que trabajar en el escenario de que pueden darse las dos situaciones, son perfectamente reales y válidas las dos. Es decir, que nosotros hemos desarrollado un proyecto a tres temporadas. Hemos contratado una dirección deportiva y hemos hecho un acuerdo con tres temporadas, hemos cerrado un entrenador también para ese ciclo de temporadas y nos planteamos los ciclos deportivos como un trienio. Entonces, bueno, nosotros obviamente somos conscientes de que las circunstancias económicas van a cambiar mucho en función de la categoría en la que compitas, pero tenemos que estar preparados para ese reto. Y no es una cuestión de buscar sostenibilidad. La función que tenemos los gestores y la Junta y el Consejo de Administración y la propiedad, obviamente, es intentar que el Albacete sea viable por sus propios recursos en la medida de lo posible cuanto antes lo podemos conseguir. ¿Qué va a condicionar eso? Obviamente, como bien dice Cristóbal, lo deportivo es lo que te garantiza esa viabilidad o si no, pues habrá que buscar otras formas para que el club sea viable, pero yo creo que el futuro y afortunadamente gracias al compromiso de la propiedad está garantizado y la gente puede estar tranquila porque vamos a seguir en la misma línea de intentar que el Albacete sea viable económicamente a corto o medio plazo y mientras tanto, pues obviamente, buscaremos las fracasas. Pues alguno de los titulares que está dejando Víctor Varela que el ejercicio anterior se cierra con pérdidas de 2,6. Bueno, sí. La verdad es que la valoración sobre que el equipo esté en esta posición. Yo creo que ahora mismo la posición del equipo es generalmente circunstancial porque todavía es pronto. Yo creo que para saber si vamos a poder pelear o no por esa plaza tenemos que esperar unos cuantos meses más, pero que duda cabe que es satisfactorio para todos ver al equipo en la primera posición de la tabla. Lo valoramos como positivo sobre todo por la dificultad. Es decir, somos un club que viene de descender de una categoría, que viene de cambiar un ciclo deportivo al completo, de cambiar la dirección deportiva, cambiar al técnico, de incorporar a más de una quincena de jugadores, lo que ello conlleva pues que yo creo que la plantilla requiere de un periodo de adaptación no solo a la categoría que es nueva, sino también pues esa conjunción y ese trabajo que yo creo que el míster ha llevado a cabo con la plantilla y hombre, nos tenemos que dar por satisfechos, pero bueno, darnos por satisfechos te tienes que dar en una temporada a final de año. Creo que ahora mismo tenemos la satisfacción de ver que el equipo compite, que el equipo está ilusionando a la gente y que está cumpliendo los objetivos hasta el momento, pero que todavía nos quedan seis meses de competición y viene lo más duro y lo más difícil y lo más complicado que es cuando vienen los partidos en los que nos vamos a jugar todo y hay que tener mucha prudencia en ese sentido. Y por la parte de reforzarnos, pues por supuesto que eso es una decisión que van a tomar la dirección deportiva en conjunción con el cuerpo técnico, pero sí, por la información que yo tengo de ellos y creo que también hemos transmitido el director deportivo, están nuestros planes el reforzarse y yo, bueno, tampoco quiero decir más sobre ello porque le tengo el máximo respeto a todos los jugadores y a todos los miembros de la plantilla que nos han traído hasta aquí, pero bueno, dentro de nuestros planes en verano estaba la posibilidad de reforzarnos en diciembre, dejamos parte del presupuesto para hacerlo y también dejamos alguna licencia libre para poder hacerlo, es decir, que yo entiendo que se va a seguir el plan que se inició en verano de poder reforzar al equipo ahora en este mercado. Víctor Valera, que ya no solo está respondiendo aspectos económicos, sino que está hablando también del próximo mercado de fichajes, este que se va a abrir ahora enseguida. Bueno, no nos marcamos un objetivo como tal, de hecho, nos estuvimos planteando si lanzar o no esa campaña y al final, bueno, yo creo que por muchas circunstancias hay que dar la oportunidad a la gente que, bueno, si por una circunstancia no ha podido ser abonado que pueda serlo lo que queda de temporada, ¿no? Pero bueno, lo hacemos más como una prestación de un servicio, dar una posibilidad a los abonados que por circunstancias no han podido abonarse que con un objetivo meramente económico o de incremento del número de abonados. pues yo creo que este año se ha conseguido el hito de superar una cifra que no se había conseguido en la categoría de bronce, que es la de tener más de 7.000 abonados, nos damos por satisfechos y obviamente lo que ahora queremos es que esas personas que apostaron por el club ante la incertidumbre de una nueva categoría y un descenso pues disfruten de un año y ojalá se lo ha conseguido el objetivo. Víctor Varela, hablando también sobre esa campaña de abonos, tenemos trabajo que lanzó del Arbacete Balón 10. Sí que es cierto pero precisamente y esta es una conversación que hemos mantenido Paco en privado en alguna ocasión, nos hemos remitido a datos de anteriores temporadas y es más habitual de lo que yo me imaginaba. A mí me genera sorpresa como tú bien apuntas pero nos hemos dado cuenta que era bastante habitual que el número de abonados está muy por encima de la asistencia al estadio y más en esta categoría por los datos que tenemos registrados. Entonces, bueno, entiendo que es un comportamiento habitual pero si te soy muy sincero tampoco podría detallarte los motivos y hay algo que sí hemos empezado a hacer que es intentar intercambiar impresiones con muchos de los abonados para intentar conocer un poco más ese comportamiento y ver si de alguna manera podemos incentivar que la afluencia pueda seguir subiendo porque al final que la asistencia al estadio sea importante repercute de forma directa en el equipo. Lo vimos el otro día en Murcia y qué duda cabe que el rendimiento del equipo si se siente arropado pues es mucho más importante. A la Víctor Varela de la relación entre asistentes de Carlos Belmonte bueno, no hemos entrado a analizar el presupuesto no tenemos la obligatoriedad como en los años de fútbol profesional pero sinceramente y así lo hemos manifestado no hemos entrado a hablar en presupuesto porque al ser una categoría nueva y todavía no estar comercializada en su totalidad de hecho está en proceso esa comercialización podríamos incurrir en el error de dar una serie de datos que luego fueran muy inexactos con respecto al final de temporada. Yo creo que cuando la temporada avance tengamos más conocimiento no tendremos ningún problema en facilitar esos datos pero sí queremos ser prudentes para que no parezca que la previsión que hacemos no es la adecuada y no se trata tanto de eso como de tener conocimiento de si esos proyectos que tiene la federación de comercializar muchos de los soportes en conjunto para esta temporada se van concretando y tenemos exactamente la cifra de ingresos mucho más acotada. Probablemente ya hay una serie de derechos que sí se han vendido como por ejemplo puede ser obviamente la retransmisión de los partidos que van como una serie de variables esa serie de variables que se comercializan que pueden ser desde los puntos que vas consiguiendo hasta la audiencia que tienes no hay un registro histórico en esta categoría porque es la primera vez que se hace por lo que esos repartos son todavía desconocidos más o menos se puede hacer una aproximación pero muy vaga yo creo que cuando hay una serie de temporadas en primera red vamos a ser capaz de concretar más o menos cuáles son las cantidades que vamos a percibir todos pero en ese sentido pues preferimos ser prudentes saber un poco cómo se desarrolla y luego también hay una serie de aspectos de comercialización en concreto como pueden ser por ejemplo no digo el naming de la categoría que ahora mismo lo tiene footers pero sí un aspecto de soportes como hace por ejemplo en la liga de fútbol profesional ocurre que hay una serie de soportes que se venden para todos los equipos que así como puede ser por ejemplo que comparten la manga o los banquillos o muchas partes del estadio que sé que se está haciendo un esfuerzo importante desde el área de marketing de la federación española para intentar comercializarlos y luego obviamente que haya un reparto entre todos los equipos y bueno y en ese proceso estamos en que nos van a ir informando de los avances hay que tener en cuenta que la temporada pues es una competición totalmente nueva y yo también entiendo que haya muchas marcas que sí se han interesado pero que tienen que dar el paso definitivo a raíz de tener información concreta sobre el impacto que tiene la propia categoría Pues Víctor Valera que sigue hablando en este caso de cómo esta categoría los ingresos generados por esta categoría pueden afectar a las cuentas del Albacete Balompié ya saben que está haciendo balance de lo que ha sido la Junta General Bueno al final es una reunión que teníamos pendiente desde que cambió la legislatura con la llegada del propietario y vino George tuvimos esa toma de contacto con el alcalde con Emilio y la verdad es que bueno la sintonía es la de trabajar en conjunto y sobre todo velar por lo que creemos que es interesante para la ciudad y yo creo que el Albacete Balompié crezca deportivamente es interesante para la ciudad porque repercute de forma directa e indirecta en otros sectores y luego hay una serie de compromisos históricos del consistorio con el Albacete Balompié que queremos que se pongan de manifiesto así nos trasladó que iba a ser así y bueno pues interesarnos por situaciones que yo creo que son importantes no solo la iluminación del estadio sino también pues bueno otras cuestiones en materia de accesibilidad y de posibles mejoras para el Carlos del Monte que en su momento se acordaron pero que no se han llevado a cabo y que por ejemplo el año pasado como yo creo que todos sabéis pues bueno pues tuvimos incrementamos el volumen de pérdidas porque más de 90.000 euros fueron sanciones que recibimos por incumplir los requisitos mínimos para participar en el fútbol profesional lo que queremos es que se solvente esa situación y luego hablamos de otros proyectos que son de interés como el desarrollo urbanístico de la ciudad y cómo puede afectar a la ciudad deportiva tenemos muchos padres y madres preocupados porque el camino a la ciudad deportiva creemos que no es el adecuado para el traslado de muchos chicos y chicas que en muchos casos son menores y ese acceso pues condiciona situaciones como por ejemplo que no llegue el transporte público entonces bueno lo que queremos es conocer cuál es la preocupación del ayuntamiento en que a la ciudad deportiva pueda llegar una carretera que sea digna y con ella pueda llegar también el transporte público y eso pueda facilitar que muchas familias de Albacete puedan acudir a la ciudad deportiva con relativa normalidad y sobre todo pues si hay algunos que son algo más mayores puedan ir en un transporte como puede ser la bicicleta ahora que por ejemplo muchos lo hacen en patinete pues que tengamos la seguridad de que van a ir por un carril que en ningún caso nos va a generar a todos preocupación porque es algo que venimos demandando hace mucho tiempo una carretera estrecha que no está pavimentada de la manera adecuada que no tiene aceras y creemos que es un riesgo el que esté en esas condiciones y desde hace mucho tiempo venimos reclamando que creemos que hay que solucionarlas y yo creo que el consistorio también comparte esa preocupación y lo tiene previsto en los próximos planes y es de agradecer porque entendemos que es de justicia el reclamar Víctor Varela que hablaba ahora muchas gracias de la ciudad deportiva Andrés Iniesta y con esto ha finalizado la comparecencia del vicepresidente y consejero delegado del Albacete Balompié ha hablado un poco de todo porque ha tenido momentos también para hablar del aspecto deportivo del club de la clasificación de la competición pero sobre todo esta comparecencia era para hablar del aspecto económico algunos titulares que ha dejado es que la deuda del Albacete Balompié nos dice que está controlada que es verdad que tiene una deuda el club con la propiedad pero que esa deuda no le preocupa dice que es una deuda en torno a los 6 millones de euros pero que en su momento se encontraron 16 millones de euros que los ha ido subsanando sobre todo con el apoyo financiero del propietario y es lo que lo que agradece Víctor Varela y que por ello no le preocupa esa deuda con la propiedad el objetivo del club la deuda cero con terceros y dice que bueno que gracias a esa ayuda del propietario pues que ahora mismo como bien decía él la deuda del Albacete está controlada dice que no está preocupado por el tema de las deudas también otro dato a destacar 2,6 millones de pérdidas al cierre de la temporada pasada en el Albacete Balompié atribuye estas pérdidas principalmente al COVID-19 2,6 millones de pérdidas eso lo más destacado quizás sobre el aspecto económico sobre la situación económica del Albacete y quizás en lo deportivo lo más interesante bueno ha confirmado que el Albacete se va a mover en este mercado de invierno en verdad era un secreto a voces pero se va a mover ha dicho que parte del presupuesto cuando se planifica la temporada se reservó en su momento a fichar en este mercado de invierno y también que el equipo se ha dejado fichas libres para hacerlo pausa